Los restos de individuos hallados en 2014 a 3.5 kilómetros al suroeste del pueblo Puscatán, Tabasco, en la Cueva de Puyil, ahora forman parte de la muestra Puyil, la Cueva de los Ancestros. Del interior de la caverna fueron recuperados restos humanos con más de 7.000 años de antigüedad, que comparten rasgos y características con otros vestigios descubiertos en las regiones de Guatemala, Cuba, Perú, Bolivia y Brasil, y que nos remiten a la prehistoria, a las corrientes migratorias de los primeros pobladores del continente. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional llevó a cabo la limpieza y la amplificación del ADN antiguo y en coordinación con Ben Krauser-Kiora se realizó la secuencia masiva y ensamble genético en supercomputadoras. En total se encontraron 29 individuos, 22 adultos, 4 adolescentes y 3 infantes. Los restos más antiguos pertenecen al periodo preclásico temprano y al arcaico. La mayoría de los cráneos que se llevaron coincidieron con las fechas que tenemos para las cuevas. Resultaron alrededor del año 650 después de Cristo y solo uno había del clásico temprano, que resultó como 570 por ahí, pero tres de los cráneos se dispararon. Entonces resulta que tres cráneos corresponden al periodo arcaico. Entonces estamos hablando de un cráneo de más de 7 mil años, uno de más de 6 mil y uno de más de 4 mil años. Entonces, bueno, el resultado fue maravilloso porque demuestra además, bueno, dos de los cráneos estaban en contexto junto con los materiales mayas. Entonces los mayas conocían esta cueva, los mayas sabían que habían huesos adentro, entonces para ellos debió ser, por eso el nombre de la exposición que acertadamente el licenciado Ferrer no le puso la cueva de los ancestros, pues para los mayas debió ser eso, una cueva de ancestros. Entonces fue reutilizada por los mayas esta caverna y respetaron los huesos que allá había y dejaron sus propios depósitos allá adentro. Entonces eso nos alarga el periodo de ocupación de la cueva desde hace 7 mil años hasta nuestros días. El visitante podrá conocer los vestigios encontrados y recuperados para su exhibición, que revelan la idea de la belleza del mundo antiguo. El gobierno de Tabasco celebra la oportunidad de que este día se ponga en marcha la exposición temporal Puyil, la cueva de los ancestros. Expreso mi reconocimiento a todas las instituciones y personas que de manera profesional, con su fecunda labor, han hecho posible la exhibición de los restos óseos y las piezas descubiertas en la cueva de Puyil, en Zafelipe, Puscatán, municipio de Tacotalpa, en el estado de Tabasco. Se trata de un hallazgo que además de admirable, muestra la gran riqueza prehistórica que posee nuestro país y que aporta al mundo para el conocimiento científico de nuestros ancestros. Con información de Luis Galindo y Mara Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.